Música Y nos vemos en el próximo evento Música 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 Hoy no puedo recobrar sentido a partir de ahora Vamos a ver los Drex Música Música Bueno, está en un momento Un momento, un momento, un momento Gracias Aquí tenemos Otro sorteo de movimentarios Música ¡Movimentarios! Música Y necesitamos una mano inocente No, yo no soy inocente ¡Movimentarios! 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 M-O-V-I-E M-E-N-T-A-E-V-I-O-S .com M-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T-A-E-N-T 27. 27. 27. 27. 27. Es como el juego de las sillas. En cuanto diga el número, el primero que se siente. Agua. No, un momento, un momento. Vamos a verlo como el juego de las sillas. Si estáis en A, el que se siente no lo estáis. ¡Bravo! 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 Se llevó un par de películas. Dos películas, una de quinto, otra de cocina. ¡Bien! Y lo más importante, lo que era Javier Yedan, un singe que le vinica con su canción de cine. ¡JORGE YEDAN! ¡JORGE YEDAN! ¡Eso es un premio, joder! ¡Yo quiero, JORGE YEDAN! ¡Así, sí! Pero bueno, quedate ahí ahí hasta el siguiente. ¡Muy bien, señor! ¡Aleatorio! ¡Bueno! ¡Firma, diez! ¡Firma, cuatro! ¡Firma, cuatro! ¡Firma, cuatro! ¡Firma, cuatro! ¡Y botana, doce! ¡Firma, doce! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Firma, doce! ¡Firma, doce! ¡Firma, doce! ¡Firma, doce! ¡A Gran limítica, os queremos! Si por lo que sea, obviamente espero que no, alguien se va muriendo con los leyes, aguanta, por favor. Os juro que va a merecer la pena. Si no merece la pena, me pongo ahí antes de estar feliz. Vale, pero aguantad. Aguantad. ¡Repárense, Salta! ¡Papárense, Salta!